Contéstame. ¿Tú mataste a tu hermano Sebastián? ¿De dónde sacas una cosa así? No me estás contestando. ¡Por supuesto que no lo maté! ¡Era mi hermano! ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Mírame en los ojos. ¿Crees que soy un asesino? ¿Crees que maté a mi hermano? No lo sé. Por eso te estoy preguntando. Ah, ¿y le vas a creer más a un maldito periódico que a mí? Ahí dice que fuiste tú. Era mi hermano. ¡Lo quería! Teníamos una conexión. Compartíamos todo. Escuela, los juegos... ¿Y mi mamá? Gracias por regresar. Estaba con mi madrina. Sí, sí, tu marido me lo dijo. ¿Mi marido? Sí, ¿qué te sorprende? No. Nada. No quiero que se muera. Yo lo veo muy mal. Está en un proceso de envejecimiento. Y es un proceso acelerado. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque a mí me está pasando lo mismo. Pero yo no tengo cura. Pero esta vez no voy a permitir que Lucero se muera conmigo. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. ¡Eso no es cierto! ¡No, sí es cierto! ¿O crees que ella me mentiría? Se estaba muriendo. Y ella quiso ser sincera conmigo. No, no. Eso no es posible. Yo creo que tú sabías que ellos tenían un romance. Dime. ¿Por eso lo mataste? Por supuesto que no sabía nada. Yo no lo maté. Sí es cierto que fui el último que estuvo con él cuando lo mataron, pero nada más. Al final peleábamos. Discutíamos todo el tiempo. No estaba de acuerdo en la forma en que él manejaba su vida. Pero nada más. ¡Créeme! Quiero creerte de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creerme? Si hubiese sabido que había algo entre él y Verónica, hubiera terminado con Verónica. Y si te hubiera hecho algo mucho peor. ¿Qué puede ser peor que esto? ¿Que tu hermano sea mi verdadero padre?